Y tú qué tal, ahora puedes ver cómo está el percal, deja a tu vieja, coge tu maleta y vete, saca tu billete hacia el abismo, tú mismo haz turismo, conoce que no es oro todo lo que brilla, espejismo, bienvenido seas a la realidad cruda, mira cómo lloran, mira cómo pasan hambre, qué disgusto es injusto y dicen que ahí arriba alguien nos custodia, qué cojones te propones, no puedes controlar las situaciones, ni yo ni tú ni él, porque mis ojos no ven color de piel, yo solo traigo realidades, eres solidario solo en navidades, hipócrita, África grita, pide ayuda y a ti te la suda, cabrón eres un cobarde, los días pasan, quieres darte cuenta y ya es tarde, tienes que dejar de mirar por ti solo, mira más allá de tu raya a ver que falla, el mundo estalla de pena y nadie lo frena, la condena es autodestrucción, no puedes evitarlo y no puedes controlarlo, da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro llueve, da igual todo lo que hiciste, da igual quién tuvo la culpa, grise, bebe y resiste, pues da igual, da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro llueve, da igual todo lo que hiciste, da igual quién tuvo la culpa, grise, bebe y resiste, pues da igual. A esta boca no le faltan vasos, no le faltan besos, le sobran excesos y también fracasos y vomitinas, veo a Dios en las esquinas de mi cama y hoy me ha escrito un telegrama, no te rindas, no me rendiré señor, a ti me debo, a nadie daño cuando bebo, soy un buen chico, hace dos años y pico, mordí este cebo, ahora ya no es nada nuevo, quiero ser rico, y esta es la mierda que tendrás por sistema, cuando tus padres y tu piba te tengan como a un problema, y esta pastilla es para que te tranquilices, que sea más feliz es lo que quieres, dices mírame, estoy llorando y no sé por qué, quizás ayer fui un borde por deporte y hoy lo recordé, quizás fueron las ruinas que dejé detrás, por eso hoy no le temo al fuego, pero si a las cenizas, cómo son los huevos de oro que he de poner, para que te enteres que me tienes en serio nene y piénsone, cómo son los versos de oro que he de componer, cuando el micro que de sostener está lleno de plomo, dime cómo, voy a superar esta crisis igual, la mala suerte de ser pistis, ser un adicto al whisky, yo solo quiero estar sin molestar, sin protestar, ser un all-star, disimular, misionero, y sueño con salvar al mundo entero, borracho en el fondo del bar y otros derroteros, me hundo y Dios no responde, si pregunto, la vida es algo grande, que todo depende, que te jodas cuando no entiendes nada, tú tienes más de lo que necesitas y no compara a los que de verdad, hoy viven el infierno de estar vivos, no sueñan con el cielo, sueñan con amamantar al clan, mientras el planeta llora lágrimas por ellos en cada volcán, tú quieres ser mi fan, es porque vives bien, porque comes bien, porque pagarías por caer bien y así ser alguien, reíd como Juan Carlos y Sofía, hoy ríen su riqueza, pues es vuestra riqueza, y ríen el sudor de vuestras frentes, reíd también, pues es vuestro sudor, y son reyes con sentido del humor, bien, vine con Antonio, Raúl y Chus, fue que este ticket para tu blues nació en Reus, desenfunda, y traje aquí esta mierda tan profunda, y que te cunda, marinero, que te cunda, M. Da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro jueve, da igual todo lo que hiciste, da igual quién tuvo la culpa, triste, bebe y resiste, pues da igual, Da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro jueve, da igual todo lo que hiciste, da igual quién tuvo la culpa, triste, bebe y resiste, pues da igual. Hoy como puedes ver, tengo en tristecer, joder, que solo son verdades, calamidades, miles de niños se mueren por enfermedades, y yo lloro de pena, hijos de puta culpables, tendrían que estar en la trena, que mierda de sistema, quiero que sepas, que no hay cimas y no trepas, que pasa, no cabe ni uno más en nuestra casa, que mierda te importa, que vengan a buscar otro nivel de vida, unámonos, démonos las manos, humanos, que no hay mejores ni peores, solo luchadores y perdedores, tu porvenir está por ver, ganar o perder, te toca mover, a ver. Da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro jueve, da igual todo lo que hiciste, da igual quién tuvo la culpa, triste, bebe y resiste, pues da igual. Da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro jueve, da igual todo lo que hiciste, da igual quién tuvo la culpa, triste, bebe y resiste, pues da igual. Da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro jueve, da igual todo lo que hiciste, da igual quién tuvo la culpa, triste, bebe y resiste, pues da igual. Da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro jueve, da igual todo lo que hiciste, da igual quién tuvo la culpa, triste, bebe y resiste, pues da igual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.